¿Qué pasa Peña? Bienvenidos al skatepark de un millón de euros ¿Un millón seguro? Para empezar el vídeo, si este vídeo llega a 8000 likes 8000, ya tienen que ser 8000 Vamos a ir al skatepark más locos del mundo ¿Es más caro o no? Nosotros somos... Pues me sé uno que acaban de inaugurar Son dos rampas, literalmente Dos rampas Vale, eso es lo que buscamos Contra peor este, mejor Así que... Que empiece Bueno Peña, estamos en Barcelona, zona franca ¿Y por qué le tienen que dar un like a este vídeo? Aparte de porque vamos a ir al skatepark más cobre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Hombre de negro, no te rías de mí Y explica muy bien lo primero, que vas con tu uniforme A ver Explica qué ha pasado viniendo para aquí, tío Que nos han cobrado un peaje de Barcelona a Barcelona ¿Cuánto? 4 euros 4 euros 4.000 repros, chavales Casi raya el coche Me he equivocado, todo muy mal Casi me pegan No, le pegas tú Todavía me pica aquí, ¿sabes? Tienes que te rascan puñetazos Y lo más importante de todo es que se suscriban, por favor Quien no esté suscrito, que se suscriba ya porque Somos 100.000 ya Ya, 100, ya En nada, tío Quiero ya la plaquita, por favor La plaquita así para... No la voy a patinar Para ponérmela en la casa Ayudarme, ¿no? ¿Doy pena para que se suscriban o no? No, das asco Si me hago un hardfield para la primera, se suscriben Suscritos Suscritos, todos suscritos Este vídeo va a tratar Del camión que no se calla Lo siento, Asi ¿Estás pasando vergüenza por mí? Un poco No, por ti, no, por mí Ah, vale, vale Este vídeo va a tratar de sacar las cosas buenas de este skaper, ¿no? Es decir, qué guay, Barcelona Venir todos a probar No No, nosotros somos negativos Hoy Asier, ¿vale? Así que vamos a sacar... ¿Cómo que Hoy Asier, hijo de puta? Hoy Asier, o sea Negativo ya no es negativo Es Asier Antes de que lo pongáis Este vídeo sí, ya la ha hecho boys Ya la ha hecho boys Boys, boys Sí, boys, boys Sí, boys, boys Saludos, boys Está retirado, ya no cuenta Ya, tío, no cuenta, ya Esto va a molar más, ¿sabes? Tengo al señor negativo Para que... Esto es una mierda, esto también ¿Vale tú qué es loco? Mi tabla, joder Lo siento, lo siento Ha habido un problema también Y es que el otro día le regalé mi tabla a Gael Y no me di cuenta que yo no tenía tabla, ¿sabes? Me tengo que montar la old school otra vez Y otra vez Así que el UCA, si está viendo esto Enviadme más tablas, tío Más Más Es que me dio 10 hace poco Un palé de tablas Ya está, empezamos con las pegas A ver Vale, sí, esto Un millón de euros de fuente Esto está mal ya Lo he dicho porque en ese millón de euros Entra la fuente Por eso ya Hoy vamos a descubrir cuánto Se ha quedado todo aquí Como el profesional en esto eres tú Te grabo a ti, ¿vale? ¿Cómo? Sí ¿Profesional en quién? Profesional en quejas Eres tú ¿Sabes? Por cierto, luego lo patinaremos O solo hemos venido a quejar No, yo voy a patinar Ah, has venido a patinar Vale, va Eso es una polla tú Sí, aquí veis una fuente, ¿vale? Os voy a enseñar el par de fondo Que ahí hay como un boble enorme No hay mucha gente, es lo bueno Barandillas, tal, tal, tal Por ahí No sé, por ahí hay un cajón Que no sé Enorme Sí, aquí hay alguien dándole Bueno, está, ¿eh? Esto no sé qué pinta aquí Pero bueno A ver, suel, tranquilízate ¿Te acuerdas que te enseñé un vídeo de un pavo Que saltaba unas escaleras Y se reventaba contra el suelo? Sí ¿Ahí? Ahí Vale, pues ahí se ha reventado un tío Contra el suelo Enorme Este puto loco Vamos a movernos, ¿o? ¿Quieres ver el skatepare de aquí? Te da No sé, ¿te tengo que pagar para moverte? O me salgas un cigarro Sí Sí, no fumes Ya sabéis Lo primero que tenéis que comentar Lo primero de este equipar Que hay una bici a camarillas ¿Dónde quieres? Vale Vale, también Mira, primer fallo Es verdad Aquí hay una alcantarilla ¿Qué pinta esto aquí? A ver, ¿qué pinta aquí? Esto es para que tú Cuando vienes esto follada ahí Prenes Ah, vale Si es que no eres tan negativo Le sacas lo positivo Puta mierda ¿Qué hacemos? ¿Gritamos con lo que digamos? ¿O lo hicimos flojito? Porque a lo mejor Yo no voy a explicar Hay algún local aquí Tú imagínate que vienen a tu local Y empiezan Esto es una mierda Esto es una mierda Ah, vale Venimos al primer spot ¿Este suelo qué es eso? Uy, uy, uy Bueno, va bien, va bien ¿No ves? Aquí hay tres escaleras un poco raras El suelo este Más te vale Tener un seguro de codo Eso no es un skatepark Es un decorado de la ciudad Eso, eso Yo creo que han querido hacer el suelo bonito Para que pegue con el edificio este Y la han liado, ¿no? Los de la barra Se meten de aquí y están levantados ¿Qué barra? No se ve muy bien Pero bueno Esto lo han hecho así expresamente Para poder hacer Pones un porro al otro lado Vale, así es Sé lo que estás pensando Y no, ¿eh? No, no, no En la barandilla no se fuma Ya lo está llenando todo de gafos así Así es para un skatepark Y deja un cigarro y un gafo Es para inaugurar ¿Esos son barandillas también? Sí, eso es lo que sobró Punto positivo Punto positivo Que no creo que lo podamos ver hoy Pero hay focos Y parecen guays, ¿eh? A ver, si te esperas una hora Ya lo vas a ver Sí, sí, sí Los de Ripolles me gustan más Estos me parecen un ovni Como iluminan ya nos imaginamos Seguro que mal, ¿eh? Así que mal, mal No sé, pero Se me ha pasado por la cabeza ¿Qué pasa si tú no has piedra ahí? Todo cosas ilegales Se te ocurren a ti A ti ilegal, ¿no? Yo imagino a alguien ahí Haciendo el amor, ¿sabes? Y nosotros viéndole Una tomita desde ahí, ¿no? Que nos pillan Venga, va, muévete del esquipa Que te mueva Otra cosa positiva Que esto es para Apoyarte ahí, ¿no? Tal y como estás tú sentado Sí, la gente se lo brinda A ver, sol Es que no me deja el sol Me persigue, tío Uy, uy, uy Esta barandilla también sirve Para dejar la bici ahí atada, ¿sabes? Y que no te la chinguen Claro, aquí voy a hacer un Boar over the bike Claro, no es A Fiberi Sí, es que Barcelona está peligrosa, ¿eh? Es que el que está preparado Se está hecho para que tú Me hace gracia porque No nos hemos movido casi nada Y hemos sacado ya Mil pegas del esquipa Somos negativos total ¿Qué es los cajones esos? Esos cajones de ahí Eso es la polla Porque a mí me gusta Eso está bien El combo de cosas, ¿vale? Pero ves lo que pasa Que parece un banco Ah, que se sienta la gente, ¿no? A ver, está bonito Sentarse ahí con las flores Y esas cosas A mí me está bonito Un par de hostias El cajón este la has dado ¿Tirad bien? Sí, sí Vale, yo no le voy a dar Esta barandilla es un poco alta, ¿no? La han hecho para No sé Para gigantes Para gente buena Sí Muy alta El bowl está bastante bien Hay uno aquí como Pequeñito, ¿no? Que es inmenso Sí Y luego ahí hay uno Muchísimo más grande Que luego os lo enseño Porque ahora no vamos a volver Para allí, ¿sabes? Lo que me gusta de los bowls Que tienen aquí como una rampita Que esto es para ti Porque para el scooter No vale, bueno ¿Cómo que? Hola ¿Qué coño? Tengo que ir para allí Toma tú Voy a patinarte mientras A ver El bowl inmenso que decía Era este Gracias a Sierre por patinarlo Acabas de hacer un flare A ver, ¿qué? Has hecho un flare Y no te lo he grabado, tío Ojo de uno de otro pide Que se le imagina, ¿no? La gente ¿Has escuchado como el cupido? No Escucha Este es el famoso bowl enorme De Tony Hawk ¿Has escuchado el ting? Sí, hace como ting, ¿no? ¿Va bien o no? Está como salido Un flare así ¡Hostia! Vale Chilling ¿Qué tal va para el flare? Mal Mal Hostia, tío Ya, tío Vamos que nos lo chingan A ver, íbamos por aquí Esta barandilla Esto está bien Lo único mal El suelo, ¿no? No me puedo quejar de esto Prefiero redondas, pero bien El propio suelo es una chinga Sí, ¿no? Es que suelo A ver, a ver, a ver Hostia, hostia Mira, está aquí como un poco Uh, uh, uh ¿Esto se puede hacer con el scooter? No Está un poco empinado, ¿no? ¿Cómo? Hostia Eso mola, ¿eh? No voy a hacer lo mal Vale, pues lo que decías, ¿no? Eso Sí Vale Pero está guapo Está muy guapo este cajón, tío Cajón, bien Manualera de lo mejor del skatepark Las plantas esas a mí me gustan ahí, tío La verdad Acabo de dar cuenta de que Tiene como una entrada el bowl No sé, qué raro, ¿no? Vale, pues yo voy hablando Y Asir lo va intentando Vale, aunque no le salga Hostia, esto también mola aquí, tío No sé por qué, pero mola Vale Vale Vale, es que el par tiene algo bueno Porque tiene bancos ahí Vale, entonces No te puedes sentar aquí Pero no sé ¿Qué? Que detrás tuyo hay bancos Para sentarse Que es tan guay ¿Cómo que va? ¿Se puede hacer finger ahí? Hostia Otra pega La dices tú, la digo yo ¿De qué? Porque esta rampa es súper empinada Mira, va Está como... Es para hacer ver Y voy por allá Uno, dos, tres ¡A ver! A ver, a ver A ver Me cago en tu padre Esta rampa es enorme Hasta tirarse da miedo Los trucos de siempre En una rampa más grande Estoy llorando, bro Soy Tony Howie Sí, ¿no? Te quiero enseñar una cosa Que hay ahí Pero es que... Te me pierdes Como quieres patinar Yendo para ahí Pues enseña las cosas Que hay por aquí Ah, bueno Hay un cajón Que está medio roto Vale, cajón medio roto A ver, a ver ¿Qué hay por aquí? No llego, no llego ¡Eh! ¡Ulo! ¡Ulo! ¿Qué ha pasado? No sé, pero... Yo creo que le falta lucera ¿No? Al cajón Que le falta Le sobra Vale, entonces No es punto positivo Que tire No es punto negativo Que tira mucho, ¿no? Demasiado Joder, tío, es que... Mira, lo va a decir a la poli Claro, claro Con el millón de euros Le compraba... Con el millón de euros Le compraba una lucea Mil ceras, ¿sabes? Y está todo un cerado Bueno, esto ya lo habéis visto Sí, esto ya lo habéis visto Un cajón de 15.000 metros Y el clac, 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 clac Mola también, ¿eh? ¿Cómo que viene? Lo siento Lo siento, lo siento Hostias, hostias Hostias Va solo eso Aquí hay una cosa rara Esto es el Mac Vaya, esto no es un skatepark He visto algo Hombre, el niño me ha visto algo No, 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 no Vale, pega, pega, pega Es un Wallray Es un Wallray Ya, ya, eso no es una rampa Es un... ¿Esto qué es? Oh, yeah Aquí hay tres tetas Una, dos Y tres tetas Y ahí he puesto una rampa Como para dar la vuelta ¿No? No sé ¿La vuelta la das bien o no? No ¿Te vas recto, no? Si quieres Oh, yeah One foot One hand foot Perfecto Oh, yo, 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 yo Hombre de negro Cuidado Me he raspado el codo Lo bueno es que aquí Como que puedes hacer Un camping aquí ¿No? Y te montas en el... Aquí el esquema de santa Aquí, ¿sabes? Aquí en medio Aquí el esquema de santa Sí Esto sirve para youtubers pesados Que se ponen a grabar en medio Exacto Lo que te quería enseñar ¿Sabes qué es? No 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 sé si lo has visto Hay un paquete ahí en agua Que guapo eso Mira, es que así Se mueve abajo ¿Qué dices? Mira, pon el pie Pon el pie Pon el pie Vale, vale, ya está Uy, uy, uy Se siente, se siente Del cemento de ahí Se ha quedado dinero, ¿no? A ver, a ver Uy, uy, uy El spot que quiero enseñar Está ahí detrás ¿No lo habías visto? Es como... ¿Qué es esto? Ahí, no veis Punto negativo del skid park Que es muy grande Y pues la gente pasa por medio Por medio, medio ¡Eh! Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy No No Uy, 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 uy Key coach Uy, 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 uy ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale! ¡Que lento! ¡Buah! ¡Tengo que hacer esto! ¡Trabajo en la tabla del Ashir! ¡Lo hago sin que me vea! ¡Mira que spot! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Echo! ¿Por qué siempre lo hago más veces? ¡Ya está! ¡Uno! ¡Dus! ¡Ya está! ¡Echo! 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 ¡Ni me ha visto la Ashir! O sea que... ... 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 Primero suscribiros No, no, primero Vale, no sé, más de gracia porque Ay, perdón Sol, tío, me estás cansando Es un wall, right No, te he grabado, perdón Me cago un tuto mal, eso lo he grabado Nada, ha hecho un truco pero con el sol Es que sol, tío Vete ya, no vales A lo mejor me mato ahí, pero bueno A ver, hombre de negro con patín de negro Vale Yo creo que lo mejor del skip park ¿No veis? Punto negativo Está la gente patinando Y no sé ¡Coño, ¿dónde has ido? Pues básicamente ya hemos hiteado un poco el skate park, ¿no? Sí, bueno, me pongo que se me voy a puta mierda el skate park ¿Por qué? Me he dado dos vueltas y ya me voy a morrer Sí, ya te quieres ir para casa A ver Tienes que decir por, espacio, o Y ya está No, yo llego por y llego o Y tú pones por y o Vale, pues di por Por ¡No! Y o Por O Tú muertas No significa otra cosa Pero también puede ser el porro El porro de Navidad No sé Sí, porro De mientras que así se va ¡Coño! ¡Ay! Que no repases Vale Muy positivo ¿Qué tal? ¿Tú estás aquí? Muy bien Mira, sí, sí, no suelo yo venir para Barcelona, ¿eh? He venido y me he equivocado He pillado peaje, cuatro euros me he clavado ¿Por qué no sabía? Digo, ya no quiero venir más Hola Hola ¿Me persigues? Tienes que decir adiós Adiós